Demetri era un asaltante, dueño de las coloradas Sus cualidad las tenía, en el tanque de Santana Ahí robaba el ganado, que siempre bajaba el agua Tenía fama de asesino, era valiente y astuto Cuando bajaba a los pueblos, a todos causaba susto Porque tenía la costumbre, de matar nomás por gusto El puerto y Juan Matahurras, siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza, sabían muy bien su secreto También conocían el campo Donde enterraba a los muertos Tenía una pata de palo, tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos, pero con dos disparaba Era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba Caminaba por el monte, cuando vio a los federales Les grito, aquí está Demetrio Que es hombre de los cabales, se agarraron a balazos Matando a veinte rurales Pero un día que bajó al pueblo, iba a ver a su adorada De una cerca le tiraron, matándolo por la espalda También murió su caballo Perforado, perforado por las balas Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Para que se alimentaran Los buites y los coyotes Que hacían su fe sin comiendo Y ahogando toda la noche